Música Vamos a dar inicio a la presentación de la propuesta a la candidatura de la gestora del departamento del profesor Gerard Mateus en cumplimiento de todo el proceso que se ha venido dando y que fue establecido mediante la resolución 0154 del 20 de febrero de 2017. Me lo voy a dar a la palabra del profesor Gerard, realmente es un proceso en donde la idea es que presenta su propuesta y si ustedes tienen preguntas o comentarios pues pueden interactuar con el profesor. Bueno, entonces me doy la palabra para que él inicie su presentación. Bueno, primero, buenos días y gracias. No esperaba tanta audiencia y de verdad lo que es irónico en la descripción. Los eventos normalmente en donde se discute en la universidad y la discusión no tiene que ver ni con lo político ni con lo económico, pues es muy poquita, no tiene que ver ni con lo académico, se escriban las discusiones. Tienen una idea, muchas gracias. La propuesta estaba en la página, no sé si la consultaron, es breve porque primero, desde las lecciones de departamento no es que se puedan proponer tantísimas cosas y en segundo lugar, por los requisitos imponían un límite de páginas, entonces prefería hacerlo mucho más general. Como se plantea en el texto, la propuesta parte de las funciones que están estipuladas para los directores del departamento no es más específico de funciones. Son 20 y tantas, pueden ser, pero yo intenté tomar la idea general de las funciones para plantear cómo desde la experiencia de docente en un departamento podría proponer más un plan de gestión de los programas y de segunda, promover la investigación, porque como se ha planteado en el departamento desde hace tiempo, recogiendo la necesidad de docentes del país, un docente tiene que ser docente e investigador. Y si desde los grupos de investigación no se fortalece la investigación, los esfuerzos individuales no son suficientes. Siento que una manera de promover la investigación y de abrir la formación a la docencia tiene que ver con lo que se hace desde los grupos de investigación, y como que esas son las dos grandes líneas. Quiero decir que esto es una propuesta, yo esperaría que al final, además de las preguntas, yo sí quisiera escuchar sugerencias, porque yo tomaré nota de las sugerencias que ustedes tengan, de las opiniones de lo que esperan de una dirección de departamento. Obviamente esto está supeditado al proceso, el proceso implica que en la votación entre el proceso de carácter no haya un voto mayor del voto en blanco, porque si no, pues... El proceso se termina sin dirección de departamento, y yo no me podría presentar. También es una oportunidad para ustedes. Estar en libertad central de los que pueden votar. En la primera perspectiva, la que tiene que ver con la gestión de los programas, el telón de fondo es nuestro objetivo primordial de que la gran misión de nuestro departamento tiene que ver con la formación de docentes en lenguaje entendido en un sentido muy, muy amplio, que abarca las manifestaciones verbales y no verbales, que va más allá de la lengua, ocupa un espacio, una función primordial en la mente de los seres humanos, en la interacción. Entonces pensamos que un profesor de lengua no es un profesor simplemente de gramática, o que pone a leer, pone a escribir, sino que tiene que ser consciente de que eso que está haciendo tiene que ver con una facultad específica de los seres humanos, grandiosa de los seres humanos, que no es solamente comunicativa. Implica pensar y actuar de una manera en el mundo, a través de los medios humanos. La idea es que los procesos que se hagan, en la manera posible, como tiene que ser, deben tener planeación y sustento, y es lo que se planea, para procesos principales que son obligatorios. ¿Cuáles? Renovación de registro calificado. Y mucho más en el marco que estamos del ajuste de nuestros programas a la resolución del Ministerio de Febrero del año pasado. La renovación del programa Español-Inglés, la renovación de la acreditación de calidad, que es inminente, los calendarios que nos lo exigen. La de Español-Lenguas también, ya se entregó en informe de autoregación, el profesor Luis Fernando lideró la parte final del proceso, y estamos esperando que nos diga cuándo va a ser la visita, ¿qué le parece? Para la maestría en enseñanza de lenguas estanteras, lo que a mí se me ocurrió inicialmente, y que he visto que es muy necesaria la creación del comité del programa. Hasta ahora el Consejo de Departamento cumple esa función, pero pienso que debemos hacer esfuerzo por constituir el comité del programa, eso es fundamental. Y en esa medida, también promover la articulación, la articulación más explícita, porque articulación hay en estos momentos, entre los programas de pregado, con dos licenciaturas, y la maestría. Y ahorita hay una articulación que de hecho, y es porque gran parte de los estudiantes que la han cursado, que se han graduado, provienen de nuestros programas de licenciatura. Y si tenemos unas licenciaturas en lenguas estanteras, sea español, inglés o español, inglés y francés, evidentemente deberían tener relación con la maestría, y la maestría tiene unas líneas en lenguas extranjeras que tienen que ver con inglés, con francés, y ahora bueno, con el español, pero eso es una discusión a par, el español como el lenguaje extranjera, porque nuestros programas no tienen esa perspectiva, los de licenciatura. Gracias. Como lo dije inicialmente, la idea no es nueva, yo no me la inventé, y se retoma, yo retomo algo que es casi que un buen sabido entre los profesores del departamento, es que un profesor tiene que ser investigador, claro, investigador en educación. Y en esa medida hay que promover la formación investigativa de los docentes. Una opción se cruza con la necesidad de que los grupos de investigación se fortalezcan, como se fortalecen, proponiendo proyectos, participando en las convocatorias, incluyendo nuevas personas, invitando más profesores, más estudiantes distintos a los grupos, conectando directamente lo que se hace en los grupos de investigación del departamento con la práctica, con los espacios académicos, para ver si eso que se hace en una parte del departamento llega hasta donde debería llegar, que es hasta los estudiantes. Yo hablo con los estudiantes, ahora hay énfasis, y les pregunto cuántos artículos de investigación provenientes de investigaciones educativas para cada representación han leído en octavo semestre. Ninguno. Es una práctica que debe surgir, debe volverse un hábitus, debe volverse una costumbre en el departamento, pero no se hace sistemáticamente. No leen investigación como si leen novelas, que no está mal, como leemos capítulos teóricos de libros, pero cuando leemos reportes de investigación, que pueden ser de 10 páginas, bien hechos. Por ejemplo, los trabajos de grado que leemos, el marco teórico proviene de fuentes teóricas y de la revisión de tesis de los propios compañeros egresados, pero la consulta de revistas dedicadas a la investigación educativa es casi que no. Entonces, esa parte… Muy crítico, profe. Buenos días, profe. ¿Para qué? Ya no puedo repetir. Debemos buscar la innovación, la innovación va a ser muy difícil encontrarla, nosotros mirándonos a nosotros mismos todo el tiempo. Claro, es importante ver esos trabajos de nuestros egresados, pero también es necesario ver lo que se hace por fuera. Y la mayor fuente de publicación son las revistas. Son las revistas… Bueno, ni siquiera leemos nuestras revistas. Nuestros estudiantes no han leído artículos de nuestros profesores. Se publican en nuestras revistas. Entonces, en esa línea, uno pensaría que podríamos llegar allá en la medida en que los grupos se fortalezcan y lleven eso que hacen al currículo. En otra perspectiva, con lo que tiene que ver con la proyección del departamento, los directores de departamento, para los que no saben, porque la mayoría, los profes lo saben, participamos, los directores de departamento participan en los consejos de facultad. Y los consejos de facultad, lo que se hace en los consejos de facultad llega al consejo académico. Entre otras, las reformas que ahora se están promoviendo o cualquiera, tiene un primer gran lugar de discusión y de decisión que es el consejo académico. La idea es que lo que construyamos en el departamento se lleve al consejo de facultad para que sea sustentado en el consejo académico por el decano que esté en el momento. Entre otras cosas, los estudiantes no conocen algunas normas que tienen que ver con los docentes, pero es necesario reformarlas, como el acuerdo 004 que tiene que ver con la responsabilidad de las cargas. Tenemos un problema con el reconocimiento justo, por ejemplo, a los coordinadores de programa y coordinadores de práctica. Un coordinador de programa solamente tiene 10 horas, o sea, el 25% de su plan de trabajo asignado a algo que le dedica casi el 50% o más de su plan de trabajo. Solamente tiene 10 horas. Un profesor que tiene la coordinación de práctica tiene 4 horas en su plan de trabajo de 40. Eso es algo que es urgente reformar. Es muy urgente, además no tiene ningún incentivo. Los coordinadores no tienen ningún incentivo. Por otro lado, hay otras reformas que son urgentes. El reglamento de pregrado, el reglamento estudiantil. es necesario también actualizarlo. Entonces, todas esas discusiones en lo que recojamos en el departamento, mi idea, mi propuesta es llevarla al consejo de facultad y el consejo de facultad llega al consejo académico. Y hay una discusión muy importante que viene el próximo semestre y es la definición de perfiles para los concursos docentes que se abrirán para profesores de planta. En las últimas convocatorias nos han cambiado los perfiles que hemos enviado desde el departamento. Han relajado algunos de los requisitos. Yo no estoy de acuerdo con relajar requisitos. O sea, voy a hablar por algo que existe y que se puede consultar en los manuales y en las convocatorias anteriores de los concursos. Pedirle a un profesor que tenga un nivel de lengua C1 certificado es lo mínimo y en un concurso anterior nos cambiaron ese criterio teniendo la posibilidad del profesor o el aspirante de suplirlo con experiencia. O sea, si un profesor tenía, no recuerdo, dos años de experiencia a tiempo completo dictando lengua extranjera salvaba ese requisito y ustedes saben sobre todo los estudiantes que se dedican que escuchan lengua extranjera saben que no es suficiente un profesor puede durar diez años dictando la lengua extranjera y no necesariamente tiene C1. En ese momento cambiaron el requisito y yo no estuve de acuerdo y lo dije varias veces yo lo mínimo que pediría si llega a haber un perfil que tenga que ver con lengua extranjera el profesor debe tener el nivel de lengua adecuado que no se puede suplir con la experiencia y así sucesivamente hay requisitos que tienen que ver con la investigación con la publicación con su formación profesional que son necesarios como lo están grabando y mejor que quede grabado yo no estoy de acuerdo con eso tendrá que haber una discusión en el momento adecuado frente a esos requisitos ese tipo de discusiones son las que yo me comprometo no prometo Ronald me comprometo a dar en el consejo de facultad en general en términos de voy a decirlo metafóricamente de la personalidad de la gestión que yo propongo tiene que ver con llegar a consensos aprovechar las fortalezas gestionar equipos un problema que podemos tener los que llegamos a estos cargos es que no hemos sido formados para ello nuestros egresados no son formados para hacer gestión educativa gestión de equipos por ejemplo gestión de profesores eso no lo hacemos y ustedes cuando se gradúen y los profes que están acá saben que nosotros tenemos que aprender a convivir y a construir como equipos nosotros no nos han enseñado para eso la administración educativa está muy lejana de nosotros y a estos cargos se les huye por eso yo por mi vida personal he tenido personas muy cercanas de la administración en general y he aprendido algunas cosas que tienen que ver con la gestión de equipos y yo intentaré la medida posible aplicarlas no es suficiente con hablar y compartir hay que hacer y hay que permitir que el otro diga hay que aprovechar sus fortalezas y permitirle hacer eso sí siempre sin quebrar los principios y teniendo como norte que nosotros formamos docentes que tenemos responsabilidades y también somos corresponsables que no es suficiente con criticar al otro sino que hay que proponer y el que critica propone además de proponer debería ser capaz de ejecutar en alguna reunión hace hace unos cuatro meses un profesor dijo algo que me molestó mucho en una reunión dijo ay no es que yo a mi edad ya solo soy capaz de proponer yo no soy capaz de hacer nada y es terrible entonces ¿qué hace acá? no o sea si usted tiene buenas ideas también debe hacer el esfuerzo por llevarlas a cabo no es suficiente con criticar y decir ¿por qué no hacen esto? no póngase la camiseta e intente hacerlo también colabore una dirección de departamento una coordinación de programa depende de la colaboración de todos es fundamental entonces ahora lo que esperaría es que ustedes hicieran preguntas o hicieran propuestas muchas gracias vamos a dar la palabra ¿quién? profe pues como estudiante yo no ¿sí? bueno como estudiante no he recibido mucha información sobre los programas de investigación que se desarrollan en el programa de lenguas y he intentado entrar a semilleros y es como que necesitas hay muchos requisitos que debes cumplir para poder hacer parte de un semillero de investigación por lo menos a mí me dijeron que por promedio podía entrar pero que me hacían falta créditos y entonces es como que uno a veces intenta y hay muchas cosas que le impiden a uno acceder a este tipo de información en el mismo sentido de lo que propone de lo que propone Wendy la duda mía es con respecto a cómo se gestiona el desarrollo de los semilleros en el departamento puntualmente y cómo hacer para involucrar más a los estudiantes en esas actividades de semillero porque en torno a los grupos sabemos que ellos participan como monitores que hay unas convocatorias para ellos pero en torno a los semilleros no es mucho lo que se sabe y yo personalmente lo digo también como docente no es mucho lo que sabemos los mismos docentes acerca de cómo involucrar más a nuestros estudiantes a una digamos a una actividad que aquí en Colombia digamos cuenta con un respaldo como es Red Colsi que digamos se les podría involucrar y podríamos tal vez trabajar y empoderarlos a ellos de una labor tan importante como es la investigación también tengo una pequeña inquietud con respecto al trabajo de investigación en términos generales pues se plantea un proceso de formación del docente investigador que de pronto se articula con la práctica pero en qué medida hay una verdadera podría haber una verdadera aplicabilidad de esos procesos de investigación para que no se quede tampoco en un trabajo piloto sino que haya unos posibles resultados una posible producción y que eso redunde en trabajos posteriores para que otros estudiantes u otros investigadores también puedan tener una continuidad esa sería como mi inquietud general sobre la investigación las preguntas responden a distintos niveles de organización y de gestión dentro de la universidad una tiene que ver con las políticas generales de la universidad en investigación que esas no se definen en las direcciones de departamento por ejemplo la pregunta que hizo Wendy desde hace dos años ha habido convocatorias para semilleros y los semilleros se proponen desde los grupos de investigación en las convocatorias ha habido una parte que tiene que ver con propuestas de investigación proyectos de investigación y la otra con creación de semilleros en el departamento si no estoy mal se hizo una propuesta y no pasó la evaluación definitiva y por eso no se aprobó esos semilleros básicamente el trabajo con estudiantes y las convocatorias de la universidad que se hacen desde el CIUP han ido en ese sentido y han estado abiertas también hay que decir que la reducción o los límites presupuestales han hecho que se aprueben muy poquitos proyectos pero hay facultades por ejemplo la nuestra la cantidad de proyectos que se presentan es muy poquita y yo sé que se ha presentado en dos años una sola propuesta de semillero desde el departamento desde los grupos eso es algo que tendríamos que mejorar es un aspecto una debilidad que tenemos los requisitos mínimos para los estudiantes para que participen a mí me parecen hoy me parecen lógicos piden que haya cursado la mitad de los créditos que tengan un promedio X porque de todas maneras se necesita que tengan unas bases y unos fundamentos para poder participar pero aún así con la carta del coordinador del proyecto se salvan esos dos requisitos siempre y cuando el promedio sí sea superior a 3.8 pero se pueden salvar eso no tiene problema ahora también pueden participar no sólo en las propuestas del departamento sino en cualquier propuesta de semillero que se genere en cualquier grupo de la universidad hay dos que había dos proyectos de investigación pero yo no la vi al mío no se presentó ya yo respondo por el que yo coordinado en ese momento yo no la vi en la lista no estuvo en las entrevistas por el por los créditos no sé la otra tenía que ver con la articulación de esos procesos de investigación en el programa yo creo que si ha habido lo que pasa es que no lo hemos sabido comunicar voy a poner un ejemplo clásico entre nosotros que tiene que ver con por ejemplo el grupo de estilos cognitivos y lo voy a decir porque la profesora Ángela no está acá entonces uno no debe echar flores a la gente que está acá sino es más fácil cuando no está en ese grupo se han generado unos desarrollos y yo he leído monografías que tienen que ver con las producciones de ese grupo por ejemplo pero eso no se hace explícito es que no quiero hablar de nuestro grupo porque eso me parece un poquito vanidoso pero no quiero pero lo voy a hacer en nuestro grupo hay una propuesta grande que tiene que ver con la pedagogía del lenguaje y hay muchos trabajos que se han hecho de los estudiantes que explícitamente no lo dicen incluso no creo que conscientemente sepan que eso que están trabajando con sus profesores asesores proviene de otros trabajos investigativos previos desde algunos grupos de investigación también sé que ha sucedido en los grupos de enseñanza del inglés que no me acuerdo como se llama el grupo de la profesora esperanza hipermedia el de hipermedia de evaluación y enseñanza del inglés lo que pasa es que yo creo que no lo hemos sabido explicitar y eso es un problema pero no significa que sea suficiente pero hay cosas que se han hecho profesora Cecilia mi idea es que quedara eso articulado en las discusiones de las nuevas proyectos curriculares o sea que no quede como algo abierto o como una posibilidad no debe quedar en la estructuración de la reforma de la licenciatura sí yo creo que es una limitación creativa mía porque yo siento que más allá de invitarlos y generar talleres para que los profesores construyan sus propuestas es muy difícil porque si los profesores no presentan o sea ¿cómo los obligamos? ¿cómo los obligamos? yo estuve en muchas reuniones y la profesora Magda cuando estaba directora de departamento invitó a los profesores hicieron muchas reuniones y al final se presentaron creo que uno o dos proyectos nuevos desde los profesores que normalmente no presentan proyectos el resto somos básicamente los mismos que presentamos no sé si un problema tenga que ver con con la asignación de horas para poder hacer esa planeación porque no es fácil la universidad en los planes de trabajo no asigna horas directamente para esa actividad yo siento que algo que podríamos hacer es la asignación de parte de los tiempos que se dedican en equipos integrales de docencia para que los profesores construyan esas propuestas pero tiene que estar el producto que es lo que pide la vicerrectoría académica y que me parece bien si se asignan unas horas tiene que haber un producto si unos profesores tienen asignación en equipos integrales de docencia podrían hacerlo pero no se pueden obligar porque hay personas a las que no les interesa o no les nace o yo que sé pero no lo hacen por su proceso de formación por sus intereses particulares porque prefieren dedicarle tiempo a otras labores y no a la investigación entonces yo lo único que se me ocurre y que he pensado es desde la asignación que hay en los planes de trabajo para los equipos integrales de docencia que los que quieran se comprometan y lleguen con esas propuestas ya que sean aprobadas por SIUP es otro asunto también está el camino de la aprobación de propuestas de investigación en proyectos de facultad lo que pasa es que los proyectos de facultad solo tienen asignación de horas y no de recursos ni monitores ni para materiales ni bibliografía que con eso sí cuentan los proyectos que son aprobados por SIUP ¿Hay alguno de los proyectos de la investigación o cerramos y le damos la palabra a la profe Andrés? Andrés ¿O no? Buenos días Buenos días Noté algo sobre la enseñanza del español como segunda lengua y noté que no quiso ampliar como ese aspecto sí quisiera que pusiera en la mesa su posición al respecto dado la creciente demanda de la formación que hay en esa lengua la formación la formación de la formación de profesores para la enseñanza del español como segunda lengua dada la creciente demanda de ello pues lo digo porque bueno yo conozco personas egresadas de este programa que trabajan en París haciendo esa tarea yo voy a decir algo que no es políticamente correcto pero ¿qué le vamos a hacer? yo no estoy de acuerdo con que en nuestras licenciaturas trabajemos el español en la línea de enseñanza como lengua extranjera ¿por qué? porque los recursos públicos del país deben redundar en la enseñanza de este país una de las primeras necesidades tiene que ver con la enseñanza de la lengua materna sin embargo en el posgrado sí está esa línea ¿sí? la línea del español como lengua extranjera pero nosotros o sea yo siento que nosotros tenemos es que formar profesores para que enseñen aquí si ellos después en su formación posgradual llegan a esos desarrollos bien pero necesitamos nosotros necesitamos formar docentes para nuestro país y en nuestro país la lengua materna es el español la mayoría del país entonces no tiene sentido que le dediquemos tanto esfuerzo a eso cuando hay otras necesidades tal vez como una electiva supongamos que pueda plantearse en algún momento pero para mí los pocos recursos que tenemos tienen que dedicarse a lo prioritario yo no digo que no sea importante pero hay prioridades duro y a todos una pregunta central y como una presión para contestarla lo más breve cuál es cuál es el espíritu de su jefatura con respecto a la reforma de los dos planes de estudios yo no sé si responda a cuál es mi espíritu frente frente a esta reforma pero primero es algo que era necesario una resolución nos obligó y nos acortó los tiempos pero era necesario renovar las licenciaturas como estaban hoy no respondían a todas las exigencias que tiene un docente hoy en día y en ese sentido la nueva propuesta debe ser distinta distinta y esto pasa por algo que hemos discutido mucho entre los profesores de planta y tiene que ver con el cambio en la manera de pensar la enseñanza y los procesos de formación de nuestros estudiantes y los procesos de comunicación entre nosotros y eso pasa por recuperar el espíritu y el espíritu de que formamos docentes no lingüistas no literatos y nosotros necesitamos que esos estudiantes sean capaces de llegar al aula y que muy rápido se den cuenta nuestros admitidos que eso es lo que van a recibir acá procesos de formación para ser docentes eso es fundamental y tenemos que adaptarnos eso pasa también por cambiar la mentalidad nuestra no sirve una nueva licenciatura con la misma manera de actuar de nosotros como docentes eso no sirve si yo voy a hacer exactamente lo mismo que hago hoy en los nuevos programas voy a replicar lo que estoy haciendo y no hay cambio tenemos que cambiar tenemos que soltar nuestras columnas de pensamiento yo estoy aferrado a uno y de ella no me muevo y porque ahí estoy seguro tengo que soltarla confiar en los otros porque los otros me van a apoyar los otros me pueden ayudar no puedo estar terco y creer que esa es la única salida para la formación de docentes y esa salida normalmente uno cree que es la de uno encerrarse en sí mismo y pensar que esa es la única salida la actitud de algunos que es igualmente planeen lo que quieren que yo voy a ir a mi salón a hacer exactamente lo mismo que he hecho y otra parte tiene que ver con la corresponsabilidad de los estudiantes el proceso de formación no es solo del docente es de los estudiantes podemos planear un programa muy novedoso pero si hay estudiantes que permiten que sus profesores hagan una clase y todos se den cuenta que fue sin planeación o que los llame y les diga no, no pude por lo que sea y no hay ninguna solución formativa la solución es básicamente nos vemos la siguiente clase y no hay nada estamos mal nosotros necesitamos que los estudiantes comuniquen eso y claro en la dirección de departamento se tiene que balancear la información pero si estudiantes profesores y los que estamos encargados en estos momentos de administrar los programas no cambiamos va a ser exactamente lo mismo no vamos a cambiar y seguiremos con programas que necesitan moverse porque llevamos esta reforma claro formalmente ha empezado hace poco pero el seminario de profesores puede llevar tres años hablando de unos problemas fundamentales en la formación de nuestros estudiantes y van a seguir iguales si nosotros no tomamos decisiones frente al cambio y el cambio cuesta el cambio duele porque es que el cambio los que tenemos que cambiar somos nosotros yo no puedo cambiar a nadie más sino a mí mismo entonces cada profesor debe tomar la decisión de cambiar y los estudiantes de hacerse conscientes de que el proceso de formación también les compete a ellos son los únicos que pueden decir qué es lo que está pasando en las aulas de clase nadie más se cierra la puerta y lo que pasa ya queda ya a menos que salga y afortunadamente en el departamento se han creado mecanismos que a veces se debilitan a veces se fortalecen que tienen que ver con la comunicación de esas actividades de lo que sucede dentro de las aulas de clase no sé si eso responda cuál es el espíritu digamos entiendo muy bien la crítica y la comparto y entonces concreto algo más yo tengo formación de lingüista a quien debo escuchar en este nuevo espíritu es al docente en lenguas es el discurso pedagógico quién es ese otro que por ejemplo yo que tengo una tradición bien lingüística y del caro debería escuchar para correrme hacia el espíritu más pedagógico de esta reforma yo diría que sí pero sobre todo es a estar abiertos a aprender hay muchos profes que no tienen que no son licenciados pueden tener la formación por ejemplo los profesores que tenemos nosotros de la universidad nacional muchos no tienen el título de licenciado pero lo importante es estar dispuestos a aprender un profesor que no está dispuesto a aprender no está dispuesto a cambiar es simple usted tiene unas fortalezas pero esas fortalezas tienen que llegar a procesos educativos no es suficiente con hacer que los estudiantes piensen razonen en una disciplina es que hay que pensar y razonar y llevar a eso al aula de clase porque no están formando ni lingüistas ni semiólogos ni escritores estamos formando docentes en procesos relacionados con el lenguaje y van a ir a instituciones educativas entonces sobre todo tener la mente abierta para cambiar todos tenemos que cambiar bueno pues yo considero que parte de tener la mente abierta al cambio también incluiría lo que decía el profesor Molano sobre la enseñanza del español como lengua extranjera nosotros como profesores de lenguas no nos podemos limitar a el país es como un profesor de lengua que nunca ha salido del país no puede hablar con autoridad no puede no ha estado en contacto directo con otra con la otra cultura con la otra lengua y no puede cuando uno va a otro lugar a estar en contacto con la lengua uno enseña el español como lengua materna y me parece que enseñar el español como lengua materna es una experiencia muy enriquecedora y entonces yo creo que también se debería tener en cuenta ¿tienes una pregunta? ¿el profesor José Ignacio? si yo digo es que no es prioritaria no es pues yo digo que no sea valiosa yo estudié fuera he estado mucho tiempo fuera pero no necesité aprender español como lengua extranjera y tampoco tuve que dedicarlo no necesariamente parece que es una salida económica para los estudiantes que están afuera pero bueno nosotros tenemos la maestría y la maestría está salida y tenemos una profesora que es delegada ¿cómo se llama? la asociación de... enredele que es una red de enseñanza la semana pasada nos visitaron las profesoras de Argentina de las 36 universidades nacionales de Argentina y ellas son las encargadas de extender el español como lengua extranjera y nos explicaban algo ninguno de los programas de pregado de las 36 universidades de Argentina tienen en sus pregrados especialización todo está ubicado en la parte de extensión en Colombia solamente tenemos la universidad jabriana pero es lingüística aplicada la universidad pedagógica nacional a través de la maestría de enseñanza de lenguas extranjeras y los demás programas el externado la Sergio Arboleda todas las demás lo tienen como diplomados porque lo que se busca es que el maestro perfeccione en herramientas en metodologías en el diseño de materiales para que con la formación que ha recibido en sus pregrados puedan ir a trabajar en esa área indudablemente en Colombia existía en el artículo en el parágrafo 62 de la primera del plan de desarrollo del señor presidente en el primer periodo existía Colombia destino turístico ya desapareció porque la plata se acabó entonces en este programa en este plan no existe ah perdón se me quedó el caro y cuervo que inició el año pasado su maestría en español como lengua extranjera entonces si quieren ir el caro y cuervo la recibe cuatro millones y medio vale el semestre entonces hable durito a mí me ordenan y yo ahora no, no hay ninguno de los ciudadanos que la vulnerabilidad no sea el farole se puede salir de los ciudadanos de la mayoría de los ciudadanos de la mayoría desde la mayoría nacional no voy a ser en el centro de la mayoría de ciudadanos Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante y saludable reconocer los planteamientos que hace el profesor Gerald ante la pregunta del profesor referida a cuál es el espíritu con el cual se asumirán o se asume esta propuesta de modificación de los programas actuales y ese planteamiento que hace con respecto a asumir el cambio como el motor que ha de posibilitar esa renovación curricular creo que es fundamental para que lo retomemos pero además para que se lo recordemos y se lo estemos pidiendo pues porque para eso hace la propuesta de la K y considero que esa explicación adicional que dio referida a la obligación que tenemos estudiantes y profesores de transformar nuestras concepciones y nuestras prácticas es fundamental también. No podemos pensar unos nuevos programas que respondan a las exigencias contemporáneas tanto del país como de los que vienen a formarse como licenciados Si nosotros como maestros no estamos también en la disposición de transformar esas mentalidades y esas acciones pedagógicas Por lo tanto creo que es importante que lo tengamos presente para los momentos en los que se nos convoque a los debates correspondientes porque vendrán las propuestas y vendrá la posibilidad de encontrarnos y de comenzar a pensar cómo van a ser esos nuevos programas y qué vamos a proponer nosotros desde cada una de nuestras especialidades porque hacia allá tendremos que llegar Por otra parte el profesor que no solamente hagamos preguntas y cuestionamientos sino que además hagamos propuestas Bueno yo quiero comenzar por las propuestas y después hacemos los cuestionamientos como en el orden de que se pueda responder con cierta cercanía En primer lugar considero que es fundamental que el departamento de lenguas se diversifique y salga de estos dos programas en los que nos hemos enclaustrado Es indispensable que pensemos en un programa de formación de maestros de lengua, literatura y semiótica Que abra opciones diferentes a nuestros egresados y que lleve a cabo transformaciones entre las cuales puede incluirse muy factiblemente esta propuesta del español como lengua extranjera Claro, la titulación será referida, no sé, el nombre que se le dé, español, literatura y semiótica, lengua, literatura y semiótica Y con una de las opciones de grado podría ser esta de español para extranjeros, español como lengua extranjera, como se le quiera llamar Y no solamente para esa nueva licenciatura, sino que también se piense y esto estaría en relación con lo que viene indagándose por parte de los estudiantes En relación con la posibilidad de que nuestros estudiantes participen efectivamente de los semilleros de investigación Que haya una opción de grado, así como puede haber una opción de grado en español como lengua extranjera Que haya una opción de grado que sea la participación en semilleros de investigación y otras, muchas otras opciones de grado Diferentes a la producción de un documento escrito, que tendrá que ver también con escritos pero que no son el resultado de una monografía También creo que estamos en mora de ofrecer una, porque nuestros programas se llaman Disque de Español, ahora O se van a llamar Español e Inglés Español y Lenguas Extranjeras Pero nuestra maestría es en docencia de las lenguas extranjeras Entonces estamos en mora de pensar una maestría que dé respuesta también a la docencia del español en sus diversas modalidades Que podamos llevar a cabo procesos de investigación, de acción y de intervención en las instituciones De transformación de las instituciones a partir de una propuesta nueva que se haga desde el departamento Otro elemento que tendría que ver con las propuestas Tendría mucho en la necesidad de relacionar el accionar de la dirección del departamento de lenguas Con las políticas institucionales Pues que se supone es casi una obligación de quien ejerza esto Pero que se haga explícito que vamos a llevar a cabo procesos de debate y de construcción de consensos Entre los profesores al interior del departamento Que no todas las decisiones se centralicen y se tomen exclusivamente en una única instancia Que cuando sea pertinente pues se convoque a la comunidad Se averigüe y se llegue a algún tipo de consensos Y aquí surge entonces la primera pregunta ¿Qué garantía tenemos los profesores del departamento de lenguas? De que desde la dirección del departamento Se van a defender los acuerdos y los consensos Que se logren al interior de los profesores del departamento de lenguas Y que se van a defender En la medida en que son resultado del trabajo conjunto de los profesores Ya tuvimos una experiencia concreta Con una discusión que se dio Acerca del Proyecto de renovación O de Transformación del reglamento académico Se llegó a algunos acuerdos Se hicieron unas propuestas Después salen publicadas las de todos Las unidades académicas Menos la del departamento de lenguas Entonces eso llama la atención Entre otras cosas Porque también le fue remitida al decano Y no tuvo ningún tipo de eco ni de presentación Entonces la primera pregunta sería ¿De qué manera podemos nosotros efectivamente asumir Que desde la dirección del departamento Se van a defender los consensos No defender individualmente posturas y demás Sino los consensos a los que llegue El colectivo de profesores Primera cuestión La segunda ¿De qué manera podemos nosotros Reconocer Que ese cambio de denominación Que se le ha dado al cargo Que tradicionalmente se hablaba de jefe Del departamento Y ahora se habla de director Del departamento Es una realidad Y que tendemos allí un líder Y que tendemos allí un líder Y no un jefe Que está diciendo lo que hay que hacer Lo que no se debe hacer Haciendo seguimientos A las acciones De los profesores del departamento Si se está generando esa conseja Al interior De los profesores Pues yo me abstuve de preguntar ¿Cuál profesor le dijo? Porque no es mi idea Pero si está esa situación Pues yo creo que es importante Que quede claro Que no va a haber ningún tipo De persecución Pues es obvio Pero yo creo que es importante Aclararle Me imagino que no están acá las personas Pero aclarar que no va a darse Esa situación Pues porque resulta absurdo Que siga siendo carrera Al interior de los estudiantes Y los mismos estudiantes Que me dijeron Que pues estuviéramos preparados Porque muy posiblemente Después de la asamblea Había tropele Bueno Y una última inquietud Ya que usted la planteó Pues tajantemente Pues yo creo que casi que para eso Si no necesitaríamos un consenso Porque se ha debatido en otros momentos Y es parte de la tradición Del departamento de lenguas Que se mantenga En la verticalidad De la exigencia De unos requisitos Para los profesores de lenguas Es que si a nuestros egresados Nos les van a pedir Que tienen que tener C1 es que tienen que tener ¿Cómo le vamos a pedir menos A sus profesores? Sería un contrasentido Por lo tanto Creo que ese Los requisitos de investigación De los que usted habla Y ante todo Que se defiendan Esos perfiles Que de alguna manera Se diseñan Desde el consejo Departamento Se defiendan En el consejo de facultad Al máximo Y que se asuman Con lo que hay que asumirlos Que si finalmente Se le cambian Las condiciones Se pide que tenga Que tenga dos años De investigación Supongamos En sus requisitos Y se dice No, es que si Participa de Actividad sindical O de actividad No sé De acción social Cristiana En algún lado Entonces se le Reconoce ya Que con un año Puede hacerlo Incluso sin Experiencia Investigativa No, que si eso No es posible Pues por lo menos Quede una constancia En las actas En las que en el consejo De facultad Se aprueba eso De que el departamento De lenguas No acepta Esos cambios Pero para que quede Constancia Porque siempre Se llevan Al consejo De facultad Las propuestas Las transforman Y listo No ocurrió nada más Entonces que quede Una posición Del departamento Gracias profesor La última no fue pregunta Pero estoy de acuerdo Fue un consejo Para las actas En la primera pregunta Inquirió por las garantías Yo Lo único que puedo garantizar Es que yo Voy a ir a defenderlas El resultado es distinto Porque son órganos Colegiados Donde al final Cuando no hay consensos Hay que votar Ahora nosotros Tenemos un representante De profesores Ante el consejo De facultad Y allá La suplente La profesora Esperanza Uno supondría Que se ponga De acuerdo Con su representante Para que seamos Una sola Bueno Que vayamos En el mismo sentido ¿Sí? Yo había advertido No es infidencia Yo había dicho Que a mí me interesaba La decanatura Antes de que pasara Todo lo que pasó En el departamento Y entonces yo terminara Como encargado En la dirección ¿Sí? El lunes En reunión de profesores Yo les dije Que le había acogido gusto A la dirección ¿Sí? Eso no es pecado Es masoquista Pero no es pecado ¿Sí? Yo siento que uno De disfrutar Lo que hace Donde esté ¿Qué le vamos a hacer? Y he hablado El compromiso Y una parte Tiene que ver Con dedicarle tiempo A aspectos Que a veces No son Que no nos generan Tanta satisfacción Académica Como la gestión De programas Y la administración O sea Deberían saber Que estos programas Son Estos cargos Son peleadísimos Sí O sea La gente se pelea Para no estar ¿Sí? Es así Por eso O sea Lo deseable Es que hubiera más Candidatos acá Y que la discusión Sea buena Y que la gente Pudiera elegir Teniendo Una amplia gama De candidatos Y de propuestas Pero no lo es ¿Sí? Porque son cargos Difíciles Que requieren tiempo ¿Sí? Pero ¿Qué le vamos a hacer? Yo me comprometí Y ya Si al final El resultado De la votación Decide Que yo voy a estar Tres años Lo voy a estar Y lo voy a estar Comprometido Cuando decidí Declinar En la aspiración A la facultad Hablé con él Con él La única persona Que se va a presentar Que sé Que hasta ahora Se va a presentar A la decanatura Que es el profesor Harold Córdoba De Ciencias Sociales Actual encargada Y yo le dije a él Claramente le dije Mire En el departamento Hay una condición Clave Y es que Los perfiles Que se presenten Deben ser Inmodificables Y le hablé No solo del perfil Sino de los requisitos El consenso Al que lleguemos Al departamento Esperamos que lo respete Y que lo lleve Al consejo académico Como lo llevamos nosotros Yo se lo dije Y yo espero Que en la En los debates Que se hagan En abril Mayo En las presentaciones De los decanos Planteemos Estas observaciones Esto hay que hacerlo Lo que yo Les conté Sobre el cambio De perfiles Sé que sucedió Porque Estamos en el consejo De departamento En ese momento En el consejo De facultad Y supe después Cuando se publicaron O más bien Me di cuenta Cuando O nos dimos cuenta Cuando publicaron Los perfiles El contrasentido Y solo puse un ejemplo En los requisitos El de cambiar El requisito De lengua Que le piden A todo el mundo Que tiene que ser Un certificado Un certificado Que exige Esfuerzo Tiempo Dinero Para los profesores Suplirlo con Dos años de trabajo Enseñando lenguas En cualquier sitio Porque no vale O sea No era ni siquiera Enseñanza universitaria Era enseñanza Docente de las lenguas O sea Un profesor De enseñanza media Que es un nivel De exigencia Que no es el universitario Podía suplir Ese requisito De esa manera ¿Sí? No, yo en eso Me mantengo Firme Y no lo he dicho aquí Lo llevo diciendo Desde hace dos Tres años Que pasaron Esos concursos ¿Sí? Y respaldaría A los profesores Como hizo la profesora Magda Por ejemplo Porque este departamento Estará encargado De las pruebas De lengua extranjera Para los concursos En general ¿Sí? Y en esa ocasión Y todavía Nos dicen Que el departamento Dañó un concurso Docente Que lo estropeó Nosotros hicimos Lo que nos pidieron Y lo hicimos bien Lo que pasa Es que si no hay Cultura de formación Docente En lengua extranjera ¿Qué esperaban? Pusieron requisito Muy alto Y nosotros hicimos Lo que teníamos Que hacer Pero me falta algo Ah ya El comentario Del miedo Y Yo estoy acostumbrado Normalmente A que las personas Que no me conocen O que nunca han Trabajado conmigo Digan eso Los que han Trabajado conmigo Los que han sido Estudiantes míos Me conocen Ya está Yo no puedo Convencer a nadie Sino a través De mis acciones Y punto Ponerse a paralelo Hasta los chismes ¿Qué le vamos a hacer? Que sufran ellos Yo no voy a sufrir Por eso Hay decisiones Que habrá que tomar En algún momento Y se tomarán ¿Sí? Que tengan miedo Los que no cumplen Eso sí ¿Sí? ¿Qué le vamos a hacer? O sea El miedo Es un reflejo De las propias Inseguridades Listo Ya está Y si están inseguros Es por algo Pero yo no voy a perseguir A nadie Además esto no da tiempo Para ponerse a mirar Cada profesor Que hace Eso es Básicamente ignorancia ¿Sí? Ya está La doctora Cecilia Tiene una pregunta Comentario Sugerencia Propuesta No puedo ya hablar De mi tema reiterativo Profesor Gerald Especialmente pues Por algunas distancias Que hemos tenido Frente al tema Y es el tema De práctica Nos quedan todavía Varios semestres De una práctica Que va a ser Dentro de los programas Antiguos No dentro de los programas Nuevos Que para fortuna Quizás es el punto Más importante El punto que más rescato De la nueva De las nuevas licenciaturas Es el de práctica Al fin se recuperó Toda esa idea De los años 80 y 90 De que la práctica Era La práctica pedagógica Era el centro De la formación De los maestros Y afortunadamente En eso La reforma Que nos A la que nos obliga El Ministerio de Educación Creo que ese es El punto de mayor acierto Pero nos quedan En varios semestres Con la práctica actual Y sabemos que tenemos Una dificultad enorme En este momento En la medida En que Es una práctica Como usted lo decía A la que se le asignan Cuatro horas A un profesor Si es de planta Por lo general Son cuatro horas Que tienen más significado Pero si es un profesor De otro contrato Son cuatro horas De gestión Que los profesores Saben que significa eso La práctica En este momento La tiene el profesor Ronald Y es una persona Que tiene conocimiento Y tiene experiencia En el tema Y seguramente La va a sacar adelante Pero por más esfuerzo El profesor Ronald La práctica No puede seguir Con 250 estudiantes Con 15, 16 maestros Con no sé cuántas instituciones Creo que son 10 En este momento En cada vez De una sola persona Porque no es razonable Y es una insistencia mía Y es que la práctica Tiene que entrar Digamos Tiene que reforzarse Y pues hay que tener A propósito de la reforma Una Yo hablo Yo digo Yo le llamo a su política Pero son unas decisiones Muy claras Frente a lo que es El cierre de este periodo Y el inicio del siguiente Que es en el que Venimos trabajando Especialmente en el En el grupo Que hemos venido haciendo La reforma En estos Planteando la reforma En estos últimos días Entonces mi inquietud es ¿Cuál es la propuesta Del profesor Gerald Frente al tema De práctica En lo que resta Especialmente De este cierre Que tenemos que hacer Con los programas Antiguos Si los podemos Llamar en este momento De alguna manera En términos de todo O sea La práctica Hemos tenido Varios años De un trabajo De construcción Muy fuerte Que hay que cambiar Ahorita Esa práctica Tiene que sufrir Una transformación Necesariamente Pero igual Hay unas decisiones Que ya se tomaron Hay unos fundamentos Y una política De práctica Que más o menos Está consignada En los documentos Que trabajamos Con los profesores De práctica Con el comité De práctica Fundamentalmente Entonces ¿Qué va a pasar? O ¿Qué propone El profesor Gerald Si llega a ser nombrado Jefe de departamento Director de departamento Perdón ¿Qué propone En términos De el componente Pedagógico Y el componente Operativo De la práctica En esto que resta De esta práctica Que está Culminando Su periodo Gracias profesora La discusión No es nueva Para los que no saben La profesora Cecilia Era la Coordinadora De la práctica Pedagógica Hasta hace Cuatro meses Cuando presentó Su renuncia Y usted Lo hizo muy bien Lo sigue Sigue siendo bien Sigue comprometida Pero usted De medio tiempo Por ejemplo ¿Sí? El profesor Ronald Es profesor De cátedra ¿Sí? Nosotros le preguntamos A varios profesores ¿Quién iba a asumir Esa práctica? Y todos dijeron Que no Excepto El profesor Ronald Que muy amablemente Y sacrificadamente Lo dijo El ideal es que fuera Un profesor de planta Un profesor De tiempo completo El que lo hiciera ¿Sí? Mi idea Es Mejorarle Las condiciones A la persona Que lo asuma Pero no puede Obligar a nadie ¿Sí? No puede obligar A nadie Yo no podría Alguien podría decir ¿Por qué no elige Alguien A alguien Que esté en el comité De práctica A dedo Ahí sí caería En lo que dice El profesor José Ignacio Que sería Un poco dictatorial La cosa Y eso no es Yo aspiraría A que fuéramos Capaces De llegar A un consenso De corresponsabilidad Entre los profesores No solo de práctica Sino del departamento Y hacer Por ejemplo Procesos de rotación Un año Dos años Lo hace alguien Luego dos años Lo hace otro Pero siempre y cuando Haya el apoyo De los demás Esa es mi idea Y es consistente Con lo que he planteado Desde hace tiempo Frente a las coordinaciones De los programas Profesora Lo primero Es sentarse A plantearlo Y plantear la idea Yo a ninguno Le he dicho esto De sentarnos A pensar Si es posible Hacer un ejercicio De rotación De la responsabilidad Más aún cuando Los nuevos programas Se van a necesitar Más de un coordinador De práctica Porque con uno No va a ser suficiente Y lo hemos planteado Mire, cuatro horas Es nada Recibe más horas El profesor que tiene práctica Que el coordinador Por ejemplo Porque ese tiene cuatro horas El espacio de práctica Pedagógica asistida Tiene más De cuatro horas O sea, recibe más Horas Yo eso se lo reconozco Pero usted sabe Cuál es El espíritu De lo que ha pasado En el departamento En términos de compromiso Con algunas responsabilidades Lo voy a decir Ya se fue el profesor Luis Fernando Pero lo voy a decir Con respeto No está el profesor Felipe No está la profesora Luz Dari Pero ustedes saben Qué ha pasado acá Fue necesario Que el rector Designara a los coordinadores Porque no hubo voluntarios Y para que lo tengan claro A mayores beneficios Docentes De haber mayores responsabilidades Y los profesores de planta La universidad Nos da mucho más Que a los profesores ocasionales Y de cátedra Y por tanto Nos competen Más responsabilidades Muchas más responsabilidades Nosotros tenemos salario Tiempo En los espacios vacacionales Los profesores ocasionales Y de cátedra No Entonces A nosotros nos competen Los profesores actuales Fueron casi que Obligados a ser coordinadores Eso no es secreto Y eso ha pasado Y la práctica Es posible que llegue Yo no quisiera llegar A tener que designar Yo esperaría Que las personas Voluntariamente Lo plantearan Y he estado hablando Con algunos de ellos Y se los he planteado Y todos dicen No Pero una cosa Esas charlas informales Y otra Será un momento En el que nos sentemos De verdad A decidirlo Porque En los nuevos programas De verdad El compromiso Va a ser de todos Es que un profesor Que no esté articulado Con la práctica Va a decir No funciona No sirve O sea Esa mentalidad No nos va a servir La de alejarnos De práctica Y creer que eso Es un problema De otros Es que el ambiente De formación pedagógica Ya no es solo De los profesores De pedagogía La formación pedagógica Es de todos ¿Sí? ¿Qué hemos intentado hacer? Y la propuesta Que le voy a hacer A los profesores Que propongan énfasis Los énfasis Aunque sea Dicho desde El inicio Del planteamiento De los énfasis Los énfasis Tienen que ser pedagógicos E investigativos ¿Sí? Pero a veces El planteamiento Es uno Y la ejecución Es otra Y hay que buscar Que los programas Efectivamente De énfasis Garanticen Esa articulación La mayoría De los estudiantes De énfasis Están simultáneamente Cursando proyectos De investigación En el aula ¿Sí? Y esa fundamentación Que tienen en los énfasis Debería servirles Para nutrir Las discusiones Que tengan Con sus asesores Sin ir a reemplazarlos Pero el profesor Que plantea el énfasis Se supone que sabe Y tiene un acervo Bibliográfico Metodológico Investigativo Sobre esa materia ¿Sí? Y eso Debería estar articulado O sea Lo que reste De estos programas En la versión vigente ¿Sí? Esos énfasis Tienen que articularse Mucho más A la fase final De práctica Esos programas Tienen que ser Mucho más Evidentes No solo teórica Sino En la práctica ¿Sí? De la relación Que hay con la formación Docente No con la formación En la disciplina ¿Sí? Sino Cómo lo que están haciendo ahí Les ayuda a esos estudiantes Conceptualmente Bibliográfica Y metodológicamente A fundamentar Lo que serán Sus observaciones Y las propuestas De intervención Que plantearán ¿Sí? Hacia allá No podría decir Nada más Ahora Profesora Profesora Y era una pregunta En términos De la reforma Próxima Que tienen Nuestros dos programas De licenciatura Y esta refería ¿Qué está pensado En este momento Para el proceso De participación De los profesores Que somos ocasionales Y catedráticos En el desarrollo De ella? Y así mismo ¿A qué nos preparamos Para el próximo semestre? Si es que debemos Prepararnos para algo Voy a retomar Algo que dije antes Estas discusiones Empezaron con todos Los profesores El año pasado Cuando se terminó El semestre La retomamos En vacaciones Los que estábamos aquí Fueron los profesores De planta ¿Sí? Esas discusiones Nos han llevado A un sitio En el que nos hemos dado cuenta Que necesitamos Ponernos de acuerdo Frente a unos mínimos Cuando esos mínimos Entre los profesores De planta ¿Sí? Lleguen a un punto En el que ya Lo podemos ¿Sí? Abrir a los demás Se abrirá Y ya no se vuelve a cerrar ¿Sí? ¿Sí? Hasta ahí Pero hoy abrir La discusión A todo el mundo Todavía no tiene sentido Y además Lo que hemos estado Discutiendo Entre los profesores De planta Proviene de la discusión De tres o cuatro años De seminarios De profesores De los lunes De dos A cuatro de la tarde ¿Sí? Nos hemos demorado Más de lo que quisiéramos Yo llevo diciendo A los profesores de planta ¿Cuándo vamos A estar con los profesores Ocasionales Y de cátedra Y todos al final De la reunión Decimos No, todavía no podemos En la siguiente Y seguramente En la siguiente Digamos en la siguiente Hasta que lleguemos Con algo Comunidad Claro ¿Sí? Y ustedes lo saben En los profesores de planta No es que sea fácil El consenso Hay muchas maneras De concebir La formación docente En lenguas extranjeras En lengua materna ¿Sí? Entonces lo mejor es Lo que nosotros Hemos pensado Y ahí sí ya No lo digo solamente Como desde la dirección Sino como profesor De planta Es que ahí hay un acuerdo De que tenemos Que hacer el esfuerzo Por ponernos de acuerdo Por llegar a un acuerdo Conceptual En el enfoque ¿Sí? En las teorías Frente a lo que es Formar docentes De lenguas Actualmente Y eso Lo vamos a compartir Discutir Socializar Transformar Con los demás profesores Que son la mayoría ¿Sí? Somos 83 profesores Quedó contratados Este semestre Y somos 19 de planta Entonces el programa Vive Obviamente también Por ustedes ¿Sí? Y ahí es donde Se ejecuta Entonces para cerrar A usted profe Yo tengo solamente No sé si sea comentario Y se convierta de pronto En pregunta Sugerencia Propuesta Pero es un poco En todo este proceso De discusión De la renovación De los nuevos proyectos Curriculares De la renovación Y de la Nueva propuesta Que se está haciendo Del reglamento Académico Estatuto académico Me encuentro con unos Discursos a veces Un poco contradictorios Y que me generan Un poco de conflicto A mí también Uno de esos Por ejemplo Tiene que ver Con Los consensos Todos los procesos Democráticos Participativos Pero al final Las acciones Que se ven Desde las distintas Instancias En la universidad No son No llegan a ser Procesos Ni tan democráticos Ni tan de consenso Ni tan participativos Usted mismo Me ha planteado En este momento El tema De las coordinaciones De las direcciones De departamentos De las mismas decanaturas A la decanatura Seguramente Llegará Un candidato A la jefatura Del departamento Pues solamente Llegó Un candidato Entonces Empiezo Pues como A entrar también En conflicto En ese sentido Lo mismo Con las coordinaciones Yo no sé A mí se me ocurre De pronto Por la experiencia Que ese tipo De decisiones Que se tienen que tomar Cuando hay que definir Coordinadores Usted también lo dijo Los profesores Que hoy en día Están coordinando Los programas La profesora Que en su momento Coordinó el programa Español-inglés La profesora Luz Dari Pues fueron designados Sin que se les consultara A ellos les llegó Una resolución En donde se les nombraba Y obviamente Nombre al rector Y lo plantee también En una de las reuniones Que tuvimos ayer De la comisión Que está trabajando El estatuto académico Porque esa situación No solamente está sucediendo En esta facultad Esa situación También se está dando En otras facultades En la facultad De ciencia y tecnología En la facultad De educación Los profesores No están interesados En seguir siendo Directores de departamento Nadie quiere Y entonces La solución es Pues designamos a dedo Entonces Yo pensaría Que para resolver Un poco Esa situación Hay que fortalecer Los equipos de trabajo El trabajo Que nosotros hemos hecho Desde los distintos Espacios Es un trabajo Muy aislado O sea Yo lo digo Trato desde la maestría Digamos Hacer algún Trabajo de equipo Pero es muy difícil También Por los Los tiempos Que tenemos En las distintas Con las distintas responsabilidades Que cada uno ha asumido Pero no tenemos Equipos de trabajo Son equipos Que Tal vez No se han fortalecido Hay que fortalecer Y eso Y eso ha sido Y vuelvo y lo reitero No es una situación Particular del departamento De lenguas Es una situación Que se está dando En la universidad Y es Cada uno Está luchando Por su espacio Luchando por su Propio Bienestar Bienestar Y no se fortalecen Los equipos De trabajo No se como Desde la propuesta Suya Se puedan pensar Se pueda pensar En el fortalecimiento De esos equipos De trabajo Por áreas Por intereses Por Trabajos de investigación Pues es Es como La inquietud Y que me parece Podría ser Una Posible solución A esa situación Que se está planteando De ¿Por qué no queremos Asumir responsabilidades Que de alguna manera Tienen Demandan Tiempo Energía Bueno Y muchas cosas No pregunto nada Bueno Estoy de acuerdo En gran parte De lo que usted dice Pero yo sé Que por ejemplo Los profesores Designados Para las coordinaciones Ellos sabían Que están en una lista De los que no han Hecho coordinaciones En los programas Y tendrían que pasar Pero es que Nosotros no deberíamos Llegar allá Pero yo también entiendo Al que tiene que tomar Decisiones Y usted ha sido Directora de departamento Muchos Decana Vice-rectora De gestión encargada Incluso llegó a ser Rectora Encargada Jefe del CIUP Y usted sabe Que el que está en el cargo Tiene responsabilidad Y tiene que tomar decisiones En algún momento Y el que toma decisiones Las debe tomar Por el bien De la institución Y no pensando En el bien De las personas Específicamente O en Más que el bien En la comodidad De las personas Que es lo que ha pasado Muchas veces Tenemos una cultura De la comodidad Hay muchos profesores Y funcionarios Que llevan mucho tiempo Cómodos Y cuando uno Desacomoda a alguien Se siente mal Porque llevan mucho tiempo Cómodos Tranquilos Y eso es lo que va a pasar Profesora Eso sí Yo estoy de acuerdo Yo le dije a los profesores Esto no es una infidencia Yo le dije a los profesores Que han sido Coordinadores Que yo no estaba de acuerdo Con que estuvieran Un año obligados Yo dije dos ¿Sí? Bueno Obligados no Pero es así Pero es que Mire A mí nadie me obligó A ser coordinador Y yo lo fui Durante mucho tiempo Y cumplí ¿Sí? Y la profesora Ángela Fue coordinadora del programa Hace mucho tiempo El profesor José Ignacio También Pero llegamos a un punto En el que Las voluntades Se acabaron ¿Sí? Y hay Un sector De la comunidad educativa Que está muy cómodo Y están cómodos Porque van Y lo voy a decir Y es terrible Lo que voy a decir Haciendo puntos salariales Dedicándose a sus intereses Personales Mientras otros Están dedicando Su tiempo A sacrificarle A imprimirle A los programas Y eso no da puntos salariales ¿Sí? A publicaciones Da Casi nada ¿Sí? Entonces el profesor Es que se van de la universidad Llegan a mediodía ¿Sí? Y eso No hacen lo que tienen Que hacer O bueno Uno los ve En otros departamentos ¿Sí? Y eso es una cultura Que hay en la universidad Que me parece terrible Yo proponía En la última diapositiva Que desde el ejemplo Es un primer camino ¿Sí? Y constituir equipos Fuertes Colaborativos Y en esa medida Digamos que una La misma ecología De los grupos Va a ir Quitando A los que no pueden O se van a ir aislando ¿Sí? El que no se adapte A trabajar Y a ser responsable De la institución En la que está Porque es que nosotros No venimos solamente A ganarnos un salario Nosotros venimos A cumplir una función Social Y es trabajar Por la formación docente Que implica Trabajar Por el país ¿Sí? Pero hay unos Que eso no lo tienen En la mente Vienen Es solamente A ganarse Un salario Y eso Genera Desequilibrios En términos De las cargas De trabajo ¿Sí? En ese sentido Yo Si digo Tenemos que ser Corresponsables Todos Y es antipático Pero el que no le guste Se va a incomodar Y va a sufrir No hay nada que hacer Porque es que El departamento No es del director Y de los coordinadores El departamento Somos Todos ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta ¿Generar el trabajo? Sí Sí Es fortalecerlos Pero Eso se fortalece En la medida En que las personas Que estén ahí Y que Nosotros sabemos Que Los profesores De planta Son los que Más formación Tenemos Más Publicaciones Más proyectos De investigación Tenemos que dar ejemplo ¿Cómo le digo A un profesor De cátedra Que le pagan 8 10 horas O un ocasional Que trabaja 9 meses Menos de 9 meses Le pongo más trabajo Que a un profesor De planta Que está 12 meses Y que tiene 14 15 salarios ¿Sí? Eso no es justo Eso no es justo ¿Alguna vez El rector Actual Dijo en una reunión En la que usted Y yo estábamos La democracia Tiene sus límites Usted y yo Estábamos ese día ¿Se acuerda? Bueno Cuando haya que tomar Decisiones Habrá que tomarlas Fundamentadas ¿Listo? Gracias Muchas gracias Profes Por venir Y bueno Seguimos en el proceso Muchas gracias